Sinafaka 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 Yesus Sinafaka 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 Sin afuaca, Jesús Sin afuaca Sin afuaca, hallelujah Sin afuaca Sin afuaca Sin afuaca, Jesús Sin afuaca Salpachu isatin Ulfinat zamnerra Laiotasin genye Gatidan lumnerra Iganublo lage Hatamindaganna Iganublo lage Hatamindaganna Iganublo lage Iganublo lage Iganublo lage Iganublo lage Sin afuaca Iganublo lage 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 ¡Suscríbete al canal! La Iglesia de Jesucristo Sinan parete, poco, jaga te rancor Nihilas imne, ulfata pako 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 y 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 Enjuro, enjuro, enjuro. 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 Enjuro, enjuro, enjuro. Enjuro, enjuro. Enjuro, enjuro, enjuro. Enjuro, 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 enjuro. Enjuro, enjuro, enjuro. Enjuro, 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 enjuro. Enjuro, enjuro. Enjuro, enjuro. Enjuro, enjuro, enjuro. Enjuro, enjuro, enjuro. Enjuro, 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 enjuro. Enjuro, enjuro. Enjuro, enjuro, enjuro. Enjuro, enjuro. Enjuro, 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 enjuro. 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 Música 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 Aleluia Música 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 ¡Aleluya! ¡Yasus para madrán! ¡Yasus para madrán! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!